Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba, ni la tumba Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se van Venen por los que se quedan, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Ya es el mantenga, pasa justa mi cama y paz.